Con las elecciones de las y los impositores ha culminado el proceso de renovación de las asambleas de las cajas vascas que se tenía que haber realizado, como ya se ha señalado, a principios de año. Los resultados en este grupo de la clientela han confirmado el importante apoyo a las candidaturas de Bildsen, que unidos a los resultados en los ayuntamientos y las diputaciones de hace año y medio, van a llevar, por fin, a tener unas asambleas que representen, de forma fideligna, la voluntad de la ciudadanía, no como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos. Como ya dijimos en nuestra valoración de urgencia, el apoyo que hemos recibido en los grupos que componen la Asamblea abre la posibilidad de dar un giro en algunas de las decisiones que, desgraciadamente, han venido adoptándose y que, creemos, se podían y debían haber evitado. Ejemplos como la proliferación de los desahucios, la mayoría de ellos de la mano de Cuchabank, son solo la punta de un iceberg que esconden otras pretensiones de quienes han pretendido dirigir tanto las cajas como Cuchabank bajo intereses políticos partidistas alejados de las necesidades de la ciudadanía, la economía de este país y de políticas de apoyo al empleo y para salir de esta crisis. Igualmente, aspectos como la pretensión de privatización, el terminar con el carácter social y público de las mismas, son cuestiones a las que deberemos hacer frente e intentaremos evitar. El panorama global de la Asamblea de las tres cajas vascas abre la posibilidad de llegar a acuerdos que puedan condicionar las pretensiones de quienes las han controlado hasta la fecha e impulsar el cambio que las mismas necesitan y que no son otros que los principios que llevaron en su día a fundar las cajas vascas y que nunca debieron de abandonarse. Entidades financieras con una función social que cumplir tanto para con la ciudadanía de Euskal Herria como con la economía de este país. Para eso hay que terminar con los desahucios, hacer política real para las personas y la economía de este país y no para la especulación, preservar y garantizar la obra social así como abrir las puertas de financiación tanto de las instituciones como de las pequeñas y medianas empresas que tanto lo están reclamando. Es por eso que tras analizar los resultados de cada uno de los herrialdes y comprobar que en Guipúzcoa somos la fuerza que más representantes tiene en conjunto, 37 de los 79 consejeros y consejeras nombrados, asumimos la tarea de iniciar conversaciones con todos los grupos presentes en la Asamblea de Cucha para intentar llegar a acuerdos que garanticen la democracia, la transparencia y la defensa de las cajas bajo los parámetros anteriormente expuestos. Esperamos que los diferentes colectivos, tanto de clientes como sindicales, sociales y partidos políticos, entiendan la necesidad de defender el espíritu de las cajas y alejarlo de las pretensiones partidistas, especulativas y privatizadoras a las que algunos las quieren llevar. Igualmente, asumimos la responsabilidad que nos corresponde tanto en Araba como en Vizcaya y, si bien quedamos a la espera de que la fuerza mayoritaria en cada uno de estos herrialdes inicie los contactos que entendemos necesarios para trasladar la realidad de la Asamblea al resto de los órganos de las cajas y de Cuchabanc, no renunciamos a iniciar contactos con el resto de fuerzas con ese mismo fin si ellos finalmente no lo hacen. Quedamos abiertos, pues, a la negociación con todos, pero, igualmente, dejamos claro que nuestros puntos de partida son la defensa de la función y la obra social de Cuchabanc, la defensa de su carácter público e impedir, por tanto, su privatización, el poner fin a los desahucios y el poner las cajas vascas y Cuchabanc al servicio de las personas y de Euskal Herria, que sea útil para ayudarnos a todas y a todos a salir de esta crisis a la que algunos, con sus prácticas especulativas y partidistas, nos han llegado.